¡Aplausos! Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá sea algo que te doy de pronto Una noche a una, un día es mantenible Ojalá por lo menos que me lleve el orden Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte bien canciones Ojalá que la hora no de gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino en mi sábado Ojalá que el bracerón se vaya tras de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te doy de pronto Una noche a una, un día es mantenible Ojalá por lo menos que me lleve el orden Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte bien canciones Ojalá pase algo que te doy de pronto Una noche a una, un día es mantenible Ojalá por lo menos que me lleve el orden Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte bien canciones Ojalá y en todas las visiones Con taste entire La del Brio . . site . . .